Como saben el día de ayer les mostré lo que podría ser la primera imagen del pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 3 Sin embargo como en un primer momento les decía hasta el momento no se sabía si esta imagen era real o únicamente era una imagen bien hecha y pues al final era fake La cuestión aquí es que hasta este momento ya tenemos información de lo que en realidad pasó con esta imagen Y ya les puedo confirmar al 100% que esta imagen si es real y prácticamente todas las skins que ustedes pudieron ver o ven dentro de esta imagen Pues van a estar en el pase de batalla de la siguiente temporada En esta ocasión básicamente la confirmación lo tenemos por dos fuentes Una que sería básicamente uno de los lakers o filtradores más famosos que tenemos en la comunidad Y otra por una imagen que se dio a conocer el día de hoy con el anuncio del evento final En esta ocasión empecemos por el aspecto del filtrador o laker más famoso En esta ocasión básicamente estoy hablando de Tabor Hill el cual el día de ayer subió un video hablando específicamente de esta imagen Y como tal él nos confirma que si todas estas skins si pertenecerán al pase de batalla a excepción de una En esta ocasión sería el skin de apagón que de hecho es la que podemos ver en la parte del centro abajo Que básicamente es la que tiene la máscara En esta ocasión este skin por lo que él nos comenta no estará en el pase sin embargo todo lo demás si estará De hecho para recordar un poco él también ya había dado una filtración de la temporada 3 En el cual nos decía que en la siguiente temporada deberíamos de tener tanto Dark Raider como Indiana Jones No nos había especificado como se iba a tener únicamente lo dijo y como se pueden dar cuenta Ahora se confirma la llegada de ambas skins y aparte él nos confirma este pase de batalla También ahora por el otro lado que les comento se dio a conocer una imagen el día de hoy De lo que sería el anuncio del evento y que a su vez nos confirma esta imagen ¿Por qué? Bueno en esta ocasión cuando les comentaba un poco de lo que sería el evento final Pues básicamente Fortnite nos da un pequeño guiño a lo que podría ser el pase de batalla Ya que nos comentaba que como saben como parte de este evento tendremos algunas skins para conmemorar todo esto Ya sabemos que serían 4 de un paquete del mecha en el cual éstas estarán disponibles más adelante en la tienda Sin embargo no era todo lo que podíamos esperar ya que también se comentó que necesitábamos estar muy atentos Para el anuncio del pase del club de Fortnite que muy posiblemente ahí tendríamos algo bastante interesante Para poder utilizar en el evento y básicamente aquí se confirma lo que en su momento pudimos ver en esta imagen filtrada En el cual como saben en esta imagen se veía otro mecha diferente como parte del club de Fortnite Bueno en esta ocasión ese mismo mecha es el que apareció el día de ayer con el teaser En el cual nos muestran al equipo mecha más aparte esta nueva versión del mecha que muy posiblemente veamos En el cual como pueden ver aparece de fondo Entonces lo más probable es que el día de mañana o durante los próximos días se anuncie este nuevo club de Fortnite Y al final se confirme esta imagen ya que muchos dudaban incluso de esta parte del club de Fortnite De que no creían que esa fuera el skin bueno pues ahora con esta imagen que se dio a conocer ya prácticamente se confirma Que es el mismo mecha y la forma en la cual lo vamos a poder conseguir es en el club de Fortnite Entonces como se pueden dar cuenta básicamente por todo esto ya se confirman estas skins del pase de batalla Básicamente esta imagen en su momento si fue cierta y bueno como tal estas serían parte de las skins del pase de batalla Que vamos a poder conseguir Quiero aclarar que obviamente no sabemos específicamente que tendrá cada una Si tendrán estilos, que estilos tendrán Obviamente como saben falta mucho por ver del pase de batalla Recuerden no es únicamente esas skins que se pueden mostrar ahí Luego hay ocasiones en las que faltan algunas otras por mortarse Faltan los picos, mochilas Prácticamente falta bastante del pase de batalla Pero bueno algo bastante interesante que queríamos saber era si esa imagen era real O si ese pase era el que íbamos a tener Y como les digo ahora se confirma que si Efectivamente este será el pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 3 Y bueno pues eso fue todo por el video Si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video